Tras los comentarios desafortunados que hicieron algunos conductores del programa Hoy de Televisa sobre el caso de la youtuber Nat Campos, el periodista Gustavo Adolfo Infantes se sumó a la ola de críticas y ataques por la falta de empatía de los miembros del matutino. En la reciente emisión del programa de primera mano, el comunicador descalificó las opiniones de los conductores y recalcó su apoyo hacia la estrella de internet. Fue tremendo y lamentable, yo no entiendo cómo hay personas en los medios de comunicación que ante una violación todavía salgan y digan, es que es mi amiga, su mamá y yo trabajando siempre en domingo, pero ¿para qué toman de esa manera? Te puedes tomar 40 botellas y nadie tiene por qué violarte, nadie tiene por qué hacer lo que quiera con tu cuerpo, aprovechándote en un estado en el que sea, no se vale. Nat Campos, hay mucha gente que estamos contigo y cualquier gente con sensibilidad, por supuesto que estamos a tu lado. Comentó Gustavo Adolfo Infante. Más tarde, Gustavo habló específicamente de los comentarios de Marta Figueroa, a quien criticó duramente por su forma de pensar. Hay un asunto penal de violación. Primero por empatía con el género, después porque es una chava que conoces, después porque dices que es tu amiga y no puedes hacer un juicio de salvar a un presunto violador a través de un programa tan importante como es el programa hoy de Televisa. Finalmente, el periodista pidió que debe existir respeto y que nunca se debe aprovechar de una mujer, por lo que espera que si Ritz es culpable, se llegue hasta las últimas consecuencias. Los hombres tenemos que aprender a respetar a las mujeres. Yo no entiendo cómo dicen, es que estaba borracha. Así se pueda tomar 80 botellas de mezcal, no tienen nadie por qué violarte. Y ojalá, si es que es verdad, se lleguen hasta las últimas consecuencias con este señor Ritz, agregó Gustavo Adolfo Infante. Ya contamos con nuestro sitio web. Visita el alborotodelosfamosos.com Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos. ¡Gracias!